Vamos a obtener todo y vamos a ir viendo, tenemos el nuevo bate que está bonito, bello, precioso de papá Vamos a compartirlo, eh, cancelar, no es que me salió, no, no es ahí No, mejor no lo compartimos, no sé por qué no What the fuck? No, quién sabe por qué me sale eso, no, esta vez no lo voy a compartir Ahí simplemente nos equipamos todo lo nuevo, hasta la moto, viene una moto nueva Vamos a ver A ver, a ver, a ver Tenemos el nuevo traje, mira nomás que bonito está Bello, pechocho, de papaya, chelaya Mira, mira esto, mira esto Como se mueve, ahorita nos lo ponemos El nuevo traje del paso, mira nomás Ya están empezando a sonar los cuetes de fin de año Espero que tengan un excelente 2021, mira esa tabla Tabla Escuadrón Espectral, mira nomás que bonito está Ojo, lo equipamos Vamos a ver qué más nos da Ah, y la nueva granada Trave...